Es una barra que se junta a los sábados, nos encanta tocar y salimos a tocar y este año, bueno, algunos cuantos dijeron, vamos a salir, vamos a salir a la llamada, vamos a salir a la llamada, presentamos la promisión, salimos cuarto, divino, y bueno, cuando es un montón de gente, hoy es un sueño salir a la llamada. Se formó primero la cuerda y por el puro placer de tocar y después fue sumándose al tema de la llamada. Además que nosotros tenemos además la voz de Eduardo Santos, el tío, con su tropeta, que hace que la cadencia del toque sea muy especial. Él te va llevando, te va llevando el ritmo, además metes canciones que no son estrictamente candombes, pero que nosotros las candomeamos, le ponemos una tambora y sale, de Tito Paez, acá, yo qué sé, cosas caribeñas, ¿viste? Y cosas, está buenas. En la financiación de la comparsa que hace a pulmón, duro y duro, hay un par de sponsor, pero chiquito, o de poca guita, y se financia a pulmón, con bonos que pusimos entre todos, pero lo lindo es la fiesta que se está viviendo acá, la gente que es espectacular, no qué sé, ver el laburo en conjunto, ¿no?